Yo, un profe, ¿ya tú conoces quién? No, ajá. Bueno, no voy a decirte el nombre. Sí, ese es. Neofísica y tanto. Ah, va, sí. Era muy exigente. A veces, por ejemplo, me fui a Acapulco. Ajá. Entonces, me conectaba allá, pero era un pedo con el internet y no prendía mi cámara. Entonces, o sea, te cagaba muy feo. Te decía, no, o sea, señorita está a su cámara y así como un chingo de veces. Y si tú le decías, no, profe, es que estoy aquí, tengo un problema. Decía como de, ah, bueno, está bien. Y te sacaba. Entonces, era como de, güey, ¿qué pedo? Sí, pero tú no mames, estabas en Acapulco. Güey, pero estaba en la clase, era lo importante. O sea, sí, pero es diferente a alguien que le diga, oiga, profe, no me agarra el internet. Sí, pero por ejemplo, también hubo un chico que le dijo, profe, es que yo voy a ir a hacer el pago del examen. La neta, me conecté, pero no puedo abrir mi cámara. Y también lo sacó, o sea, te lo juro que por más que le dijeras, no, profe, es que de verdad, o sea, no puedo. Decían, ah, sí, y ya después te sacaba. Sí, tengo un compa que se llama Luis. Un saludo, Luis, otra vez. De hecho, creo que es el que más le vamos dando saludos en el podcast. Entonces, pero ese güey me dijo que también le dio ese profe en quinto y sexto semestre, en el último año. O sea, seguido, en línea. Ajá, y entonces que el güey no le, o sea, no entraba, pues porque X, ¿no? O sea, pues no alcanzaba a conectar, son nada más o así. Y al día siguiente que le tocaba clase o la próxima clase, el güey se conectaba y siempre, siempre, siempre le preguntaba que que a mí le había visto la clase anterior. Y que, como el güey, pues le decía, no, es que no traigo así, no, es que te sacaba, pero saquen y te dice así, como de gracias, vamos, 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 te saca. Ajá, te decía, bueno, entonces tal que vimos, y ya después dice, adiós, y te saca. Sí, para, para toda la banda de la Buca 4, pues ustedes saben qué profe de física es. La verdad se me hace mal pedo porque, pues, sí hay gente que, pues no va a Acapulco, pero sí tiene broncas de conectarse o mamadas así. Ajá. O sea, no se ponen a pensar en que, o sea, se ponen muy exigentes ellos de que tienes que conectarte a mi clase y mamadas así, pero no se ponen a pensar en las cosas del alumno. Ajá, y por más que les expliques como el pedo que tienes, como que al principio dice, ah, sí, no comen, y ya después como que, ah, bueno, X, adiós. Aparte ya está ronquito, ¿no? Nunca la vi, nunca. No, en persona nunca lo vi. Yo tampoco, que recuerde. No, ya no. Pero sí se ve de edad, ¿no? Ajá. Pero sí dan huevo a sus profesores.